...que viene, volveremos a juntarnos aquí con toda la familia que estamos aquí para volver a celebrar que vamos a empezar las fiestas de la Madalena con otro cupón igual. Pues ahora... Pues este cupón la verdad que es una oportunidad para la Ciudad de Castellón, ¿no? Como había dicho la alcaldesa en su intervención, si tú a Castellón en el mapa de lo positivo, da a conocer las fiestas de la Ciudad de Castellón, a la Madalena, a toda España. Estamos muy orgullosos, tuve un contrato con el presidente de la ONCE hace unos cuantos meses, hablando de la posibilidad de volver a tomar el tema del cupón de la Madalena y la verdad que es muy contento, es muy contento que se ha hecho realidad y yo creo que es algo positivo, es algo positivo, que se reconozca la Ciudad de Castellón por cuestiones tan importantes como la inclusión social. Doble noticia y doble buena noticia.